¡Elefantes! ¡Vamos a divertirnos! Sí, ¿a dónde? Yo quiero divertirme. Síganme, que nos vamos a columpiar en la tela de una araña. ¿A dónde es la fila? A ver, amigos, ¿cuántos elefantes contaremos? Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. ¡Es increíble! Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¿A poco no es increíble? Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡Es sabroso! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡Béseme más! ¡Béseme más! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Hazme el lugarcito! Cinco elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡Qué rico! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Acompáñanos! Seis elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡Yeeh! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡A poco no es increíble! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡Es sensacional! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Ven, ven, siéntelo! Dieve elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡Dale duro! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Diez elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. ¡Yeeh! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Qué padre es columpiarme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!